En la segunda etapa de la clásica ciclista Vuelta a Oaxaca 2015, David Salomón se proclamó como el líder general al ser el primero en arribar a la meta con un tiempo de 4 horas, 4 segundos. En punto de las 9 horas, se corrió la etapa 2 de la Vuelta a Oaxaca, teniendo como salida Huatulco. 104 pedalistas emprendieron la ruta de 190 kilómetros bajo los rayos del sol y la humedad de la zona. En el kilómetro 27 de la competencia, 12 ciclistas emprendieron la fuga, donde se desprendieron del pelotón y fue hasta el kilómetro 106, en el que 7 pedalistas se ubicaron en los primeros lugares del certamen. De esta manera, en los últimos kilómetros el sonorense David Salomón se adjudicó el primer lugar de la competencia, en tanto el mejor oaxaqueño fue Rodrigo Martínez, mientras que en la categoría de montaña el vencedor fue Florencio Ramos. El día de mañana, en punto de las 9 horas, se correrá la etapa 3 de la clásica ciclista Vuelta a Oaxaca 2015, donde los amantes a la fibra y al pedal saldrán de Salina Cruz a Tehuantepec, donde el recorrido constará de 80 kilómetros. Con información de Alan Pacheco, enviado especial MBM Deportes.